Bueno, Venezuela, primera vez que estamos acá, por lo menos yo, creo que la banda también, así que bien, lo hemos pasado bien, hemos estado con los muchachos rebeldías, representando, las tocatas han estado buenas, la gente ha sido muy cariñosa, la comida mortal, me perdí la playa así, pero bueno, fue un viaje muy positivo. Pero yo amo Venezuela, pues hasta todos. Muy buena experiencia, y espero hacer rep benaños con rebeldías seguiremos girando mucho tiempo todavía. Bye bye,uré. Tamos conmigo con mucha gente, Tony y todas, así como la comunidad, pero nosotros como familia, brind conformé de un gran momento,ás sabes? La gente increíble, La Onda, Maracay, Maracay, Bucará smaller, muchas gracias por todo. Fue una experiencia bastante gratificante, de saber un poco la historia de este país, de cómo funciona. Estamos muy agradecidos de estar acá. Fue una buena experiencia. Estamos acá en Caracas, nosotros nos vamos de vuelta a Chile. Estamos con cajita de sueño, pero bueno, muy, muy contento de estar acá. Para ser honesto, yo en lo personal estoy digeriendo todos los procesos que hemos vivido en estos días, que ha sido muy express, conocer cantidad de gente, de compas, conversaciones. Me voy con una maleta llena de libros, es increíble. ¿Vas a estudiar? Me voy a estudiar, así que nada, muy agradecida de todo el cariño, el apoyo. ¿Y un gorro nuevo? Y mucho gorro, tengo mucho gorro arriba en la cabeza. Y tengo más gorro porque me gustan los gorros. Es la nueva moda, dicen en Italia. Muy, muy feliz, muy feliz. Que a una deuda pendiente yo creo devolver y empaparse aún más. Yo creo que esto merece y amerita mucho más tiempo. Porque yo soy lenta en los procesos, entonces tengo que seguir entendiendo y seguir estudiando. Pero hermoso, hermosa gente, hermoso pueblo, hermosa tierra venezolana. Este próximo tema, el invitado al comandante, se llama... El tema se llama... Work Like Chavos. Y a partir de este momento es prohibido llorar vos. ¡Vamos, compadante Hugo Chávez! ¡Presente! ¡Vamos! ¡Vamos! El proceso va pa'lante En Chicago El proceso va pa'lante In the South Bronx El proceso va pa'lante El proceso va pa'lante El proceso va pa'lante I'm upset that they took our building Next thing, el comandante, man, I know they killed him Something going on, I gotta read the signs Something telling me that it's about that time Time to step it up, cause I still smell sulfur Still smell money from this capitalist cult Dedicating verses to my boy Jamil He out there in Venezuela, fuck lies, it's real Hunts Point, New York, 2005 That's when I realized the revolution's over We ain't never had a president come around He brought oil to the poor in the winter He showed love to the Bronx, that's called solidarity We showed love back, ain't no politician scary Anti-imperialist, till I go delirious The work is getting serious, that's why they keep bearing up Through the mathematics, Hugo Chavez wants a bad ass Let go Chick-Chap, we gotta work like Chavez Through the mathematics, Hugo Chavez wants a bad ass Let go Chick-Chap, we gotta work like Chavez Yo en Caracas, el proceso va adelante Venezuela, el proceso va adelante South Bronx, el proceso va adelante Worldwide, el proceso va pa'lante Forward, it's moving and defeated La lucha sigue Dentro de todo esa rebeldía existe La CIA comete clima, igual las ideas viven Aquí el pueblo decide Lo que los medios dicen Que resbalaron la cultura alternativa Lícate desde el Bronx hasta América Latina Capitalistas van, capitalistas vienen Busca tu bienes, quieren hacer lo que quieren Ahora decimos No, no olimperialismo Andeoliberalismo, los bancos, los ricos Mi un millonario, Chavez fue solidario Y push mi, Obama llegaron a ayudarnos No lo olvidamos, va que venezolano Vuelto a cruzar fronteras Chico Bolivariano América unida, ese frente Solidaridad por todo el continente Do the mathematics to go Chavez, what's the baddest? Ch-cha, we gotta work like Chavez Do the mathematics to go Chavez, what's the baddest? Ch-cha, we gotta work like Chavez En Caracas, el proceso va pa'lante El proceso va pa'lante La Goz Worldwide El proceso va pa'lante Una El proceso va pa'lante El proceso va pa'lante ¡Qué emoción! 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 Gracias.